¿Necesitas saber a qué fecha y en qué hora fue creado un archivo en Windows 10? Pues bienvenidos a nuestro canal. A lo largo de este sencillo vídeo te voy a dar dos métodos muy rápidos y muy sencillos con los cuales podrás comprobar por ti mismo a qué hora y en qué fecha fue creado o modificado un elemento o archivo en este sistema operativo de Microsoft. Antes que nada te recuerdo que todo lo que vas a ver en este vídeo te lo voy a dejar en la descripción del mismo y en un comentario fijado hacia mi página web donde vas a encontrar un artículo escrito y con fotos explicativas ¿vale? Por si te pierdes en este vídeo tutorial que tenga este artículo para saber cómo se hace. Bien, para el primer método para averiguar en qué fecha fue creado un archivo en Windows 10 es muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es acudir al explorador de archivos que está aquí en la barra de tareas. Así que llevamos el cursor a la barra de tareas y tendremos que entrar en la carpeta donde se encuentran los archivos los cuales queremos averiguar en qué fecha fueron creados. Por ejemplo, quiero saber, esto es un archivo de una partida guardada y quiero saber en qué fecha fue creado. Pues mira, con solo dejar el ratón encima ya me sale el tipo de archivo, tamaño y la fecha de modificación, el 26 del 2 de 2023 a las 12 y 47. Este sería un método. Otro método sería directamente haciendo clic con el botón derecho sobre el ratón, entramos en propiedades y nos aparecerá este apartado en el cual nos aparecen en general dos apartados. Uno que es creado, que fue cuando fue creado este archivo y el siguiente fue modificado, que fue cuando fue modificado por última vez el archivo. Bien, pues este sería el segundo método y el tercero es también muy sencillo. Para ello, tendremos que entrar nuevamente en el explorador de archivos y supón que quieres saber de golpe en una lista en qué fecha fueron creados todos estos archivos. Pues bien, lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Cogeremos y nos iremos aquí al apartado, en la parte superior donde pone vista. Hacemos clic en vista y seleccionamos detalles. Es posible que tú lo tengas en iconos medianos. Pues repito, seleccionamos vista y lo ponemos en detalles. Y aquí lo que vamos a añadir es un nuevo apartado en el cual pues va a aparecer la fecha de modificación. Para ello, dejamos el cursor sobre nombre, hacemos clic con el botón derecho de ratón y aquí nos va a aparecer que podemos añadir la fecha de modificación y la fecha de creación. Así que hacemos clic, aparece la fecha de modificación, volvemos a hacer clic derecho sobre nombre y añadimos una fecha de creación. Y aquí pues ya podemos ver en este listado bastante detallado cuándo fue creado el archivo y cuándo fue modificado. ¿Vale? Y ya está. Estos son los tres métodos para saber cuándo se creó un archivo en Windows 10, aunque es válido también para Windows 11, Windows 8, Windows 7. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y bien, aquí justo arriba a la izquierda te dejaré más vídeos que pueden ser de tu interés. Aquí justo abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 10. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!